Hacer del mundo un lugar accesible para todos los que quieran explorarlo. El mundo no ha sido diseñado para que las personas con discapacidad podamos desenvolvernos igual que cualquier otro. La historia de Wild The World es que se nos ocurrió hacer un paseo a Torres del Paño, entendiendo que yo estaba en una silla de ruedas y que iba a ser muy difícil. Cuando empezamos a organizarlo, nos empezamos a dar cuenta que era posible que las personas con discapacidad podamos hacer lo que nos propongamos, lo que soñemos, como algo que nació como tan genuino de hacer un viaje de amigos, termina en algo que ha impactado a miles de personas. Nuestro propósito es el hacer el mundo accesible. Personas con discapacidad puedan visitar miles de destinos. Yo jamás pensé que podía llegar a ese lugar.